Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero y aspiro que te esté yendo muy bien. Oigas esto, fíjese bien, lo que vamos a hacer hoy. Bueno, lo que siempre hago, pero lo quiero recalcar. Te invito pues a que visualices o invoques mentalmente a tu persona especial. Y sin preguntas y sin nada, vamos a ver cómo se siente hoy con respecto a ti. Hoy, porque hoy puede decir una cosa y mañana puede pensar en otra. Pueden pasar muchas cosas en el transcurso de 24 horas. Así que vamos a ver qué puede estar sucediendo. Es que esta persona está indiferente ante ti. Es que a esta persona le importa un pito, le importa un rábano lo que tú sientas o pienses. O al contrario, está preocupadísima. Y aunque no te lo demuestre, pues, eso lo vamos a ver a través de las cartas. Entonces, voy a sacar solamente nueve cartas. Vamos a empezar primero, como siempre, por la trama. Y vamos a ver de qué estaremos hablando con respecto al amor y al desamor. Y vamos a ver de qué estaremos hablando con respecto al amor y al desamor. Ay, papá. Esta persona no está fluyendo, pero para nada. No, no está fluyendo, está estancada. La rueda de la fortuna no quiere moverse. Aquí pasó algo. Aquí ustedes tuvieron algo que tuvieron que vivir. Aquí la rueda de la fortuna, aunque esté invertida, me está diciendo que lo que ustedes vivieron tenían que vivirlo. Esto es algo que ya estaba, como decir, firmado y sellado quizás de otras vidas. Entonces, probablemente estamos hablando de una llama gemela o de una alma gemela. Y que no siempre las almas gemelas y las llamas gemelas es lo máximo. Que a veces uno dice, yo quiero saber si fulanito o fulanita es mi alma gemela. Pero uno quisiera que le dijeran que sí. No te creas. No todo lo que brille es oro. Muchas veces el alma gemela viene para cobrarse unas facturas que dejaste pendiente en otras vidas. Y entonces, esa persona te busca y firma un contrato contigo de almas gemelas. Pero no es para darte, como decir, para ponerte en unas nubes y llevarte al paraíso. No, no, no. Es para hacerte pagar lo que a lo mejor tú hiciste en otras vidas. Perdóname. Así son las cosas. Yo por eso no hablo mucho de almas gemelas. Y almas gemelas porque la gente se confunde. Eso no es así tan fácil. Eso es por algo. Es así. Por algo se las encuentra. Que de repente no terminaron de vivir lo que tenían que vivir en otra vida. Y aquí la terminan de vivir. También es verdad. Pero no siempre es así. Entonces, esta persona estaba contigo. Parece ser que no está fluyendo. No sé si está ahorita en el presente contigo. Pero lo cierto es que está notando, pues, que no está fluyendo. No sé si es que tú le estás aplicando alguna indiferencia. Y esto le está dando, como a quien dice, la madre. No sabe cómo llamar tu atención probablemente esta persona. Lo cierto es que esta persona no fluye para nada. Vamos. Son nueve cartas que voy a sacar. Pero mira, dentro de todo la intención en su mente, lo que hay, la intención de venir a hablarte de amor de nuevo. Esta persona sabe que tú le estás aplicando esa indiferencia, que le estás aplicando esa frialdad. Y que no sabe qué hacer para llamar tu atención. Entonces, va a venir con arrumacos y no sé qué, y no sé qué más, y por aquí, y por allá. Pero no está fluyendo realmente como tiene que fluir. Está sintiendo que le está haciendo falta algo de tu parte. Que ya no eres la misma persona de antes. Tú tienes tus razones. Y te las respeto. Seguimos. Mira, seguimos sacando cartas. ¿Qué pasó aquí? Ya lo vemos. El por qué. Y siguen saliendo cartas de copas. Palabra cierta. Ya lo entiendo. Esta persona, al ver tu indiferencia y que le está dando sumamente duro, es porque tú sabes que esta persona estaba jugando un kikirihui con alguien. Estaba jugando al gato y al ratón con alguien. Estaba corriendo por la vereda detrás de una mariposita. Y resulta que se perdió en el camino. ¿Ah? Alguien le estaba bailando el baile de los siete velos. Y esta persona se dejó encantar. Aquí está. Eso fue lo que pasó. Aquí ya lo estoy viendo muy claro. Entonces, tu indiferencia ahora, y me parece súper lógico de tu parte, porque tú tienes tus valores, tus respetos y tu dignidad, le estás aplicando esta, y ahora a esta persona sí que le está dando muy duro. Porque quizás a lo mejor esto era algo así como banal, como algo que no tenía importancia, según esa persona. Pero resulta que para ti eso es importante, porque las acciones hacen corazones. Seguimos. Mira cómo está esta persona. B. El nueve, el perdón, el, sí, el nueve de espadas, en la que piensa bastante en las consecuencias de sus actos. Que de repente, a lo mejor al principio fue muy duro, porque a lo mejor estaba primero la carta así, no dormía bien, trasnochado con unas ojeras, o trasnochada y con unas ojeras grandes para ir a trabajar. No se concentra bien por todo lo que pasó, por ese descubrimiento que se pudo hacer. Pero esa persona ahora como que se estuviera recuperando un poco de eso, pero de vez en cuando, como quien dice, sale a relucir otra vez esa resaca. Esta es la carta central de este cuadrante de nueve cartas. Mira cómo está. Tú crees, tú crees que esta persona está feliz en donde está. Tú crees que esta persona ha olvidado todo lo que pasó entre ustedes. Tú crees que esta persona de verdad, de verdad se está sintiendo feliz. Claro que no. Si tu indiferencia es la que le está dando y le está produciendo esta, este desamor, esta roya. Mira, esta melancolía. Esto es como decir la quiebra en el amor. Eso es lo que le está produciendo tu indiferencia. Y que le está dando, sinceramente, la carta central le está dando es la madre. Le está dando bien duro y bien hecho. Se lo merece. Seguimos. Ahora veo acá el rey de oros queriendo regresar. Con un poco de orgullo dentro de sí, por supuesto, porque en un principio no va como a reconocer muchas cosas, pero le toca, le toca volver. En su corazón está la idea de que tiene que volver. Seguimos. Las tres últimas cartas que me faltan. La reina de bastos. La reina de bastos está diciendo, ojo, ojo con esto. El que la hizo una vez la puede hacer dos veces. Hay que buscarse un mecanismo para que esta persona no lo vuelva a hacer. O bien sea que tú te tardes bastante tiempo en darle una respuesta de una aceptación de nuevo, o que esta persona verdaderamente muere en el intento, como dicen. Tienes que darle una lección a esta persona. Y eso es lo que te está diciendo la reina de bastos. Seguimos. Otra carta más. El mago invertido. ¿Por qué crees tú que la reina de bastos te está diciendo lo que te está diciendo? Porque esta es una personita que es como el zorro viejo. Pierde el pelo, pero no las mañas. Y si la hace de entrada, la puede hacer de salida. Y es ahí donde está el peligro de que tú también puedas recaer de nuevo. Entonces, ojo, mucho cuidado. Nadie, nadie, nadie está diciendo que no le aceptes. Para nada. Jamás el tarot te va a decir prohibido, no lo hagas. No. Te están dando, es como decir, un consejo, una advertencia. Y tú verás qué vas a hacer con todo eso. Ajá. Sí, señor. Y una última carta, que es la carta ya para finalizar. Es esta. Y esto es que le está costando. Y le va a costar mucho una reconciliación contigo. Porque esa traición, tú no se la vas a perdonar así tan fácil. Creo yo, o por lo menos a quien le estoy leyendo, así lo estoy viendo. Que no creo que esta persona pueda ser fácilmente perdonada después de lo que hizo. Tu indiferencia le estará dando muy duro. Le va a dar en la torre, en la madre, en cada una de sus células. Y no sabe cómo llamar tu atención. Que va a disimular lo que va a querer venir, que va a querer decirte, que va a querer decir. Al principio va a querer inclusive hasta echarte la culpa. Pero al final de cuentas no le queda otro camino que meterse el rabo entre las piernas y venir a buscarte. Y tú verás cómo tú vas a solucionar o qué le vas a decir. ¿Ok? Vamos a ver ahora dos cartas y vamos a ver qué pasa aquí. Mira, tres cartas de copas. Sí, señor. Todavía hay sentimientos. Lo que pasa es que es una personita que quiere darle amor a todo el mundo. Quiere darle amor aquí, allá y más allá. Porque es espléndida o espléndido dando amor. No puede olvidar, aunque quiera. Otra carta más que vamos a sacar. Y dice, por ahora no es posible, pero espera noticias de tu ex. Eso es verdad, porque esta persona tiene que ver cómo hace para lidiar con esa gran indiferencia que tú le estás pegando por el pecho. Así que no sabe cómo llamar tu atención. Me siento completamente, digamos, estancado. Quiero, quisiera, me gustaría mucho tener la intención de hablarte de amor de nuevo. Pero soy una personita que de verdad no es de confiar. Esa misma persona lo está diciendo. Lo está confesando energéticamente. No te lo va a decir con palabras, pero te lo está diciendo a través de estas cartas. Siento verdaderamente, me siento en la roya del desamor contigo. Tu indiferencia me está dando por todas partes. Es como decir un tiro a quemarropa. Me está dando tu indiferencia. Y quiero volver. Claro que quiero volver. Mi corazón me dice que quiero, quiero volver a donde tú estás. Pero yo necesito primero que tú me perdones. Tu indiferencia me está dando tan duro. Y no sé cómo llamar tu atención. ¿Ok? Pero la reina de bastos también yo sé que te está aconsejando que tengas cuidado conmigo. Porque soy ese zorro viejo que pierde el pelo pero no las mañas. Y yo sé que esta reconciliación me va a costar muy cara. Así que esa persona que lo tiene claro es lo que te está diciendo esa persona a ti hoy día. Y ya tú verás que vas a hacer con toda esta información. Así que ahí nos estamos viendo pues con otra lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye, bye. Bye.